Hola, esto parece una oferta común para comprar una casa. Sin embargo, hemos estado utilizando algunas cláusulas únicas para ayudar a nuestros clientes a ganar las guerras de ofertas y asegurar la casa de sus sueños. Hola, soy Sergio García, Realtor del equipo de García's Homes y si deseas mantenerte al día con el mercado de Real Estate en Maryland, asegúrate de suscribirte y presionar el ícono de la campana para recibir una notificación cuando un video nuevo esté disponible. Sí, aquí en Maryland todavía vemos casas que se venden con múltiples ofertas, a veces hasta 15 o 20 ofertas, y se venden por más del precio de venta. Afortunadamente, tenemos formas de ayudar a nuestros compradores a competir y no todas involucran más dinero. Por ejemplo, hacer una oferta lo más atractiva posible para el vendedor y el agente puede ayudar. Esto puede incluir un periodo de inspección muy corto o un depósito de garantía alto, tal vez incluso eliminando las contingencias financieras o de inspección o incluyendo una cláusula en caso de que el avalúo llegue por menos precio de lo ofrecido. Para obtener más consejos sobre cómo hacer que su oferta se destaque, consulte la última publicación de nuestro blog. Puedes encontrar un enlace en la descripción de este video. Y si eres un vendedor, léelo para saber qué debes considerar al evaluar ofertas para tu propia casa. O simplemente llámanos para programar una consulta gratuita y sin compromiso. Nos encantará poder ayudarte a ganar en grande en este mercado de Real Estate. Como siempre, el equipo de García's Homes ayudándote con tus necesidades de Real Estate. Que tengas un gran día.